Miren, bajando por aquí, por el sendero, aunque aquí no está el sendero, pero alcancé a ver este bejuco, miren qué bonito se ve. Es completamente silvestre, no sé qué bejuco sea, pero se ve bastante bonito, bastante llamativo, miren. Y no es el árbol, porque el árbol es de encino, miren el ejúco, qué bonito se ve, y miren cómo hay más para allá, miren, ahí se ven otros, miren. Se ve bastante, bastante bonito, como para poder sacar un camote y llevárselo, porque miren, se ve bastante, bastante llamativo, muy bonito. No sé qué tipo de bejuco sea, pero ahí se le ven unas vainas, son semillas, entonces, se le ven como vainas ahí de frijol. Un saludo para mi hermana Lupita, mira, hermana, este está bastante interesante, como para estudiarlo, mira, el muchacho que está estudiando biología, se ve bastante bonito.